Bien, seguimos en Market, Economía y Negocios y esta interesante entrevista al doctor Franklin Vázquez. Franklin, una pregunta. Esta situación de incremento de los precios de la canasta familiar, de los artículos primarios y de otros productos de otros sectores, ¿hay una gran discusión de que si es malas políticas económicas que se están aplicando o si realmente hay una inflación importada? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Mira, yo escribí para un periódico de Circulación Nacional la semana pasada sobre ese tema de los precios. Yo creo que los precios han subido menos de lo que debieron haber subido con la crisis económica. Es decir, la gente no sabe cómo está la economía mundial, parece. Hasta que nosotros tenemos un vínculo con la economía mundial, con la economía internacional, ¿a través de qué? A través de las importaciones que realizamos, fundamentalmente de insumos y también de combustible, petróleo, combustible, bienes intermedios, bienes que sirven para la producción. Y todo eso, señores, esos mercados están inestables. Los precios de esos mercados están inestables. A principios de la pandemia bajó terriblemente lo que es el precio del petróleo al 30. Y hoy, ¿cómo está? Casi el 70. Todos los días suben. Entonces, tú tienes que saber que eso te va a modificar qué. Te va a modificar los precios de transporte, en primer lugar. Te va a modificar el costo de manejar la planta. Te va el costo de la industria. Entonces, todo eso, ¿a dónde se va? Se va, fundamentalmente, al costo del bien o servicio. Yo creo que en el caso dominicano hay un tema. Yo creo que nosotros siempre estamos especulando. Los productores dominicanos siempre están especulando. Y me disculpan algunos que son amigos míos. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos resuelto en este país el tema de la cadena de distribución, de los canales de distribución. Es decir, hay un individuo que tiene camiones que lo que hace es comprar a cinco y vender en el mercado a cincuenta. ¿Cómo? Pero así mismo y eso es poco. ¿Pues tú puedes repetir eso? No. Aquí hay canales de distribución que una persona va y compra con camiones en la planta. Es más, la compra a veces, hasta en el caso de San Juan, por ejemplo, la producción de bichuelas, hubo un tiempo en donde había una persona que tenía lo que llaman silos, que era de almacenamiento. Y entonces los productores de granos básicos, como se le llama, no tenían silos, pero estaban produciendo. Entonces el individuo le financiaba la cosecha, se la compraba por adelantado y le cobraba una tasa de interés en eso. Entonces al final de cuentas, los pequeños productores... No ganaban ellos y ellos lo ganaban todos. Exactamente. Y él lo único que hacía era almacenar. Eso pasa con algunos productos perecederos. Porque, por ejemplo, tú tienes un pequeño productor que tiene plátano, que tiene yuca, que tiene ñame, que tiene limones, que tiene productos agropecuarios. ¿Y qué pasa? Son productos perecederos que tú tienes que salir de ellos rápido porque si no se te dañan ahí. Frank, pero en realidad, eso que tú dices, ¿verdad? Y el mundo, y lo dijo Leonel Fernández, el economista, que es una crisis exógena que se trae al país. No depende de nosotros. ¿Pero qué va a hacer la gente que no le han aumentado el sueldo, que estamos en una crisis, que la gente no puede comer? Porque vamos a suponer, eso que tú dices es verdad, pero tú pusiste el ejemplo y el mundo de un producto que costaba 50 y cuesta 100, pero yo gano 12 mil pesos mensual. Tengo tantos hijos, tengo muchos. ¿Qué va a hacer esa gente? Bueno, mira, es una situación crítica. Yo no tengo una varita mágica para decirte... Tú eres un matatán de la economía. ¿Vis cómo se va a resolver eso? No, no, no. Yo siempre he creído, siempre he creído en la innovación y la inventiva de la gente, de los hombres. Yo creo que el que gana 12 tiene que buscar la forma de duplicar esos ingresos a través de otro mecanismo, a través de poner un pequeño negocio, hacer ventas en la propia casa. Es decir, hacer cualquier tipo de actividad adicional, marginal, que te deje ingreso marginal. También porque el tema es, el tema es, y mucha gente dirá, bueno, tú lo dices porque tú estás bien. Es que te ves que... Yo creo mucho en... Perdón. Para mí los sueldos y salarios, los sueldos y salarios nunca me han gustado. ¿Por qué? Porque te limitan la mente, te limitan... Es decir, tu capacidad de pensar te la quitan. Cuando tú estás esperando un salario, hermano, y que llegue el 12 y que llegue el 15, y eso usted lo coge hoy y ya mañana no tiene un centavo y tiene que comenzar a buscar prestadores. Para mí eso es insólito vivir bajo una situación así. Y tú miras, bueno, pero el tema es que la mayoría de la gente no tiene la capacidad, no tiene la formación para crear una pequeña empresa o simplemente para buscar un mejor trabajo que le dé más. Bueno, pero de eso es lo que se trata. Y ahí es que yo apoyo y apuesto a la política pública vinculada a la educación técnica, que lo he dicho durante 30 años eso. Es decir, nosotros tenemos que formar a la gente para que la gente tenga capacidad de pensar, no para buscar un empleo. Y siempre hablo de Alemania y hablo de los Estados Unidos, en donde en Alemania la gente no quiere ir a la universidad a estudiar, lo que quiere es formarse técnicamente, porque quien se forma técnicamente siempre tiene ingresos a partir de lo que es los servicios que da. No, y que la economía alemana está basada en la pequeña empresa. Está basada en la pequeña empresa y está basada en la educación técnica. Es decir, gente que se forma para hacer algo, para hacer cosas. Por ejemplo, estos muchachos camarógrafos que están aquí, que se forman, estos nunca dejan de tener trabajo. Se pueden mover de un lugar a otro, pero después se compran una cámara y ponen su propio estudio o dan ellos su propio servicio. Y de ahí siguen creciendo, de ahí se siguen expandiendo y después tienen una televisora como esta. Así es. Mira, pero sin embargo, a pesar de que hablamos de un choque externo, que es inmanejable, ¿qué puede hacer uno? Bueno, sin embargo, tú mencionaste un tema del cual uno puede de alguna manera culpar al gobierno, porque siempre que hay situaciones de crisis, la especulación aflora, no aquí en todas partes. Pero el gobierno no ha trabajado en el tema de mejorar la cadena de distribución. Y ahí debió de haber hecho algo hace tiempo, porque hace tiempo que estamos hablando de ese tema, de mejorar la cadena de distribución para evitar ese tipo de abuso de personas que, como no hay una adecuada cadena de distribución, entonces abusa del mercado. Yo lo que sí creo es, en adición a lo que usted está planteando, que lo que sí tiene que evitar el Estado es tratar de controlar los precios en la economía. Sí, eso es imposible. Es decir, eso es prácticamente imposible. Ahora, lo que sí ocurre es, y eso es un tema también de discusión, es hasta dónde la gente, inducidamente, puede dejar de consumir un bien que ha subido el precio más allá de lo que las expectativas... Como hacen en Francia. Como hacen en Francia, como hacen en muchísimos países. La gente deja de consumir, de consumir eso. Y tienen que bajarlo de nuevo. Si sienten que están abusando, lo dejan de consumir. Claro, porque así es que debe funcionar el mercado. Lo que pasa es que aquí hay, primero, inequidades en algunos casos, después injusticia desde el punto de vista de los comerciantes. Y ya aquí hay una intermediación demasiado grande. ¿Entiendes? Todo el mundo está intermediando. Entonces la gente pone los precios que entiendes que tú puedes pagar, no lo que es un margen de ganancia. Es decir, fíjense que en algunos casos, y me ha pasado a mí, me imagino que lo ha pasado a ustedes, es que tú vas a comprar algo y tú vas con este traje, te ponen un precio diferente, así tú vas en un poloche. Es cierto. Y eso para mí es terrible, pero además está el tema. Que te ponen un precio y tú le dices, no, pero eso está muy caro, y comienzas a arreglar y te lo dan a la mitad del precio que él puso. Aquí hay una tienda de ropa que a mí me da risa cuando te bajan un 50%, y el precio que tú vas es el doble de lo que cuesta normalmente para cuando te rebajan el 50% que da el precio que ellos quieren vender el producto. Entonces, nosotros somos una economía complicada en términos de lo que es el comportamiento del productor y del consumidor. Es decir, a veces nosotros no actuamos racionalmente en términos de consumidores. Por ejemplo, con los precios que nosotros tuvimos hace un par de años, del precio del petróleo, a nivel internacional y a nivel local, ¿tú sabías que aumentó el consumo de combustible? Cuando debió bajar el consumo de combustible y debió bajar lo que es el consumo de vehículos de altos cilindrajes. Bueno, pero también había un proceso de crecimiento cuando la gente le está yendo bien. A todos no estaba yendo bien, a todos. Bueno, no. Le estaba yendo bien a la gente del gobierno. No, no estaba yendo bien a todos. Lo que yo te quiero decir es que este país, por ejemplo, en términos racionales, debería tener un parque vehicular de vehículos de bajo cilindraje. Pero, señores, nosotros tenemos un parque vehicular que te dice, los dominicanos son ricos todos. Entonces, ese es un efecto de demostración. Un país rico al revés tiene el carro pequeño. Pero tú vas a México productor de vehículos, tú vas a Francia productor de vehículos, tú vas a Alemania. En Venezuela, he regalado el combustible y no hay tanto vehículo. Tú tienes, no, en el caso de Venezuela hay que analizarlo de otra manera ya, porque con esa crisis, con la crisis que tiene Venezuela, es una... Pero no ha subido el petróleo, es decir, la gasolina ya se mantiene igual siempre. Tengo contacto allá porque yo viví en Venezuela. Me dicen, no ha subido nada en absoluto. Pero, Frank, me interesaría una pregunta final ya. ¿Qué te parece a ti esos precios del petróleo? ¿Tú crees que se mantendrán así o según vaya desarrollándose la economía mundial y que baje la incidencia del COVID? Y el problema que hay de Texas. Sí, después que eso se resuelva, bajarán los precios. Mira, a mí casi no me gusta hacer estimaciones sobre mercados que son muy volátiles, porque esos mercados tienen una dinámica. Por ejemplo, cuando hay temporada de frío, sube el precio de eso. ¿Por qué? Porque la gente demanda mayor energía para fines de calefacción. Especialmente en los países fríos. ¿Entiendes? Y pasa lo contrario en verano, en donde la gente... Primero, los europeos andan por todo el mundo vacacionando. Entonces, no están demandando lo que es calefacción allá. Y entonces, baja el precio del petróleo de manera normal. Pero ahora hay otro elemento, que es el elemento especulativo en la bolsa de valores. A veces te suben los precios por las cotizaciones en bolsa. Por una situación, por ejemplo, hay una guerra, hay un acuerdo ahora entre Corea y Estados Unidos. Ya eso te puede bajar el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque baja la tensión en esa zona. Entonces, hay muchos elementos. Que el que te diga a ti que te estima que va a subir o que va a bajar en un determinado porcentaje, no, no, está inventando. Yo sí creo lo siguiente. Yo sí creo que nosotros, y esto lo voy a decir en serio, porque estoy trabajando ese tema y vengo con algo de eso después. Yo sí creo que nosotros como país, como país primero que tiene condiciones de bosque y que tiene condiciones de cordillera y que tiene condiciones de recursos naturales, yo creo que nosotros tenemos que apostar mucho más a la energía renovable. Porque la segunda pandemia en el mundo es el cambio climático. Después que termine el cambio, este tema de la pandemia. Te va a crear de todo. Exactamente. Hambrunas, más enfermedades. Más enfermedades, no, y hay un tema. Más calor. Más calor y más frío. Porque son las dos cosas. Si cada vez más frío y cada vez más calor. Inundaciones. Las inundaciones por los terremotos y el calentamiento de los océanos. Ya incluso islas que han desaparecido. Hay islas que han desaparecido. No, pero si tú vayas por los nortes, lo que está pasando se está derritiendo. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay que trabajar. Y yo apostaría que la República Dominicana dé un ejemplo en términos de manejo del cambio climático y que nosotros demos también un ejemplo en términos del uso de energía limpia, de energía renovable. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a no depender de los combustibles importados, no depender del petróleo, depender de energía eólica, por ejemplo, de viento, y depender de otras energías limpias, el agua, por ejemplo, las energías eléctricas que pueden generar una cantidad importante de energía. Ahí es la apuesta que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando tú me quites ese 30% que puede representar los precios del petróleo, tú me estás reduciendo el 30% del costo de los productos. Claro. ¿Me está entendiendo? Perfectamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer una apuesta seria a lo que es... El gobierno tiene eso. Yo sé que el gobierno tiene eso. Incluso eso fue lo que vendió el PLD con la planta de carbón. Sí, pero yo lo que le digo a ustedes, el tema es que la ciudadanía no se ha empoderado de eso, ni lo entiende. Los vehículos también. No, no, el tema del cambio climático, el calentamiento global, y el uso de las energías renovables y que eso es importante. Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto bellísimo que totalmente, totalmente impacta positivamente el medio ambiente, que es en Barahona, un muchacho que creó con materiales reciclables unas pequeñas casitas y tiene todo un pueblito. Nada más, y todo es, todo es verde. Bien, finalista, Franklin, gracias, excelente conversación. Gracias a ustedes, siempre. Es brillante, brillante. Tiene que venir algo para amplio. Cuando haga el estudio de energías renovables, tiene que venir... No, es sobre empleos verdes. ¿Cómo se producen los empleos verdes? A partir de lo que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Te esperamos aquí entonces. Señores, finalistas por el día de hoy. Market, economy, negocios será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!